Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. ColoColo se prepara para el próximo mercado de fichajes, previendo una posible serie de salidas que podría afectar considerablemente al equipo profesional. Ante esta eventualidad, la gerencia deportiva ya está planificando cómo sustituir a jugadores que podrían irse. Entre los posibles desertores se encuentran Alan Saldivia y Maximiliano Falcón, cuya partida dejaría debilitada la defensa del equipo. Según información de En Cancha, esto ha llevado a reconsiderar la continuidad de Ramiro González en el club. Inicialmente, se planeaba desvincular a Ramiro González durante este mercado de fichajes de invierno. No obstante, debido a las posibles bajas en la defensa, ahora se está evaluando la opción de mantenerlo por al menos un semestre más. Esta alternativa será discutida en las próximas semanas y parece ser la principal opción de la directiva. El rendimiento de Ramiro González ha sido polémico, ya que no ha cumplido con las expectativas. A pesar de ser uno de los jugadores solicitados por Gustavo Quinteros hace un año, su futuro en el equipo siempre ha sido incierto. Con un contrato vigente hasta diciembre de 2024, se esperaba que se fuera a mediados de año. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente. Esto no garantiza que Ramiro González se convierta en titular inmediato, pero su permanencia podría ser una solución temporal ante la escasez de defensores. ¿Qué opinás de la continuidad de Ramiro González en Colo-Colo?